Es un no parar, es increíble, es increíble, estaba yo ocupado precisamente el día de hoy, empiezan a salir pa, 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 los rumores, tremendo, eh, tremendo. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible y hablar de todos ellos en un solo video, para que, para que estén enterados así, en un plis plas, pim, pam, pim, a través de YouTube, los que no se enteren a través de Facebook o los que quieran alguna opinión de mi parte. Mencionar que Territorio Bravos decía el día de ayer que Bravos en esencia buscaba cuatro jugadores más, uno para el lateral derecho, uno para la defensa central, un mediocampista y un delantero. Mencionaba que a quien se le buscaba dar salida de los extranjeros era Cristiano Oliva y que esa posición liberada iba a ser, o iba a tratar de ser subsanada o cubierta por un delantero extranjero, ¿no? Y bueno, hablaba de otros temas, temas que se han ido confirmando en las últimas horas, como el de Carlos Salcedo, en el cual Zona Brava menciona que está nada de ser jugador de Bravos, ¿no? A mí me sorprendió cuando recién escuché esta noticia, no había hablado de, no había hablado de ello porque estaba esperando a que, a que se oficializara algo más formal, yo creo que ya, ya era suficiente de tanto rumor en la, en la saga central, ¿no? Entonces, bueno, menciona Zona Brava que está investigando este medio, si el jugador va a llegar libre o Bravos pagaría algo por él, porque en algunos medios se está mencionando que llegaría libre, Pero, por ejemplo, algunas otras fuentes, como por ejemplo Fer Esquivel, que retuiteó esta información, donde se menciona que el jugador de 30 años, Carlos Salcedo, habría recibido una oferta formal, o más bien que Bravos habría presentado una oferta formal por él, dos años de contrato, sueldo cercano a 2.5 millones al año más bonos, unos dicen que, que estaría buscándose ficharlo, otros dicen que llegaría libre, Bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo se desempeña este tema, yo creo que independientemente de todo, Carlos Salcedo es un jugador probado, que, que tiene calidad, o sea, lo ha probado, lo ha probado en Europa, lo ha probado en México, ha jugado en Chivas, en Cruz Azul no le fue bien, fue seducido por el Tuca, pero a la hora buena, pues, pues no, no pudo ser, ni regular, ni bien querido, en su juego, ¿no? Regular en su rendimiento, ni bien querido, en Cruz Azul, ¿no? Al final nunca se llegó a sentir del todo cómodo, y parece que todo indica que regresará, ¿no? También se menciona, lo menciona Jackie, lo mencionan en Zona Brava, lo mencionan en prácticamente todos los medios, que Vladimir Loroña estaría reforzando el área defensiva de Juárez ante la reciente baja de Chaca Rodríguez, otro mexicano más, ¿no? Vladimir Loroña, jugador de 25 años, metro 80, lateral derecho, que esta temporada solo fue capaz de jugar, pues, dos partidos en liguilla, con una asistencia, bueno, falta la final, ¿no? Cinco partidos en la temporada regular de los 17 posibles, y un partido de los cuatro que jugó Tigres en League Cup, ¿no? Si vemos por acá, ah, mira, es de Caborca, de Caborca Sonora, ah, mira tú, otro sonorense, genial, ¿no? Una asistencia en ocho partidos, ah, no ha tenido prácticamente actividad en este equipo, en el equipo de Tigres, es jugador de 25 años, tiene contrato hasta 2026, se menciona, así que en este caso sí sería compra, por lo visto, también lo dice Zona Brava, ¿no? En este caso mencionando lo que decía Territorio Bravos, decía un central, un lateral, un mediocampista y un delantero, en este caso tendríamos en Salcedo al central, en Loroña al lateral, tenemos también esta información de que Zaid Muñoz sería nuevo jugador de Bravos, procedente de Chivas, centrocampista de 22 años, que jugó la mayor parte del torneo en Tapatío, este jugador tiene metro 83, es un mediocentro ofensivo, más o menos del perfil este, del futbolista este de San Luis, ¿no? De Peter, y bueno, también Zaid Muñoz, otro mexicano, acuerdo total entre directivas para el pase del jugador, dice Fernando Esquivel, y acuerdo con agente y jugador, ¿no? Así que, bueno, jugador joven, otro más, proveniente del equipo, pues, de Chivas, se uniría a Campillo, a Pérez Buquet, jugadores jóvenes que están llegando, en Liga con Chivas solo jugó un partido, en la Liga de Expansión sí que jugó más, 10 partidos un gol, mediocampista, ¿no? Bueno, pues son básicamente los rumores que hay, compas, hay hasta el momento tres que salieron así de Halloween, pim, pam, pum, Salcedo, Loroña y Zaid Muñoz, este, y bueno, vamos a estar pendientes de cuando se oficialicen cualquiera de ellos, o los tres, faltaría que enterarnos de quién sería el delantero extranjero que estarían buscando, ¿no? Y bueno, y por supuesto salidas, salidas que serán importantes también, pues, para poder meter lógicamente a todos estos jugadores, ¿no? Dime qué opinas de estos temas, compa, y nos vemos en la próxima. Saludos.